Hola a todos, soy Maval y en este vídeo quiero hablaros de los Color Blue Liquid Blush de Chic Glam Chic Glam es una marca china que tiene maquillaje y que bueno pues tienen muchísimos productos y tienen ediciones limitadas, van sacando nuevos productos y van sacando actualizaciones en base a lo que es el mundo del maquillaje y demás y bueno pues uno de sus productos estrella o uno de los que más yo había visto en Instagram de esto que es como el icono de la marca, son estos coloretes que son los Color Bloom que tienen un formato muy curioso, muy chulo y que bueno pues han sacado como 4 tonos de colorete y luego sacaron otros 4 tonos pues os he hablado de los 4 tonos que no sé si son los de antes o los de después pero bueno y ahora os voy a hablar de los 4 tonos que restan los otros no tenían numeración y estos sí que tienen, así que supongo que estos puede ser que sean antes pero no lo sé, el 101 es el Love Cake que como os digo estos coloretes son como muy efecto natural y bueno en esta tanda de colores se arriesgaron un poco más y son tonos un poquito más potentes pero son muy de rollo también este es un rosa bebé muy clarito y el 2 odo y el 2 odo El 102 es el Float On También es un tono así suavecito Pero bueno, los otros que os enseñé Eran más potentes, estos son más suavecitos Este es un tono como Naranja Naranja muy clarito, como un tono Es que iba a decir albaricoque Pero quizás es un poquito más Más suave que un albaricoque O sea, no tiene tanto naranja, pero sí, es un tono como Naranjado y suavecito Naranja bebé Luego tenemos el tono 103 Devoted, este tono que es Rosano Es un rojizo, naranjado, un color teja Suavecito y También que huele genial y es eso Y este tiene como partículitas brillantes No son partículas, o sea, no son Brilli brilli que notas la textura Pero sí que dan un poquito de acabado jugoso al colorete No son partículas, ya no son partículas Y el último, que este me encanta el nombre Este es el 104 Risky Business Que es un apellido de los 80 también Bueno, pues este tono Es uno de los potentes de esta tanda Que es un tono como Marrón granate Clarito y también tiene Unas partículas doradas Precioso, de deciros que es que este a mi me huele Loca No, 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 no Estos coloretes tienen ese formato especial En esponjita Que hace que sean como más fáciles de aplicar Porque tú aplicas lo que es un punto Que ya os dije que tienes que aplicar un punto No mucho porque si te pasas Ahí es donde empieza el problema Porque son muy pigmentados Entonces haces el puntito Y con ese formato lo consigues bien Y luego que tienen una fórmula que es como en gel Como en gel crema Que hace que sea más fácil difuminar Que se integra muy bien en la piel Que deja ese acabado natural Que es el que busca este tipo de coloretes Busca que se te note el colorete Quiero decir que te dé un efecto de buena cara Pero muy integrado en la piel Para que sea más Efecto más natural y demás Y luego Que bueno, pues en los ingredientes Lleva ingredientes hidratantes Que bueno Pues yo os dije que A mí eso no me determina Que compro un producto de maquillaje O no Porque la verdad es que Yo si me compro un producto de maquillaje Es para maquillarme No para tratarme la piel Ni para cuidármela Para cuidármela Uso la cosmética de antes El difuminado Es muy sencillo La verdad Lo único que tienes que controlar Es la cantidad Esa es la cosa determinante Os dije también Que me habían enviado la brochita Que es muy muy bonita Que tiene como una forma de patita Y que El truco para difuminar estos coloretes O por lo menos Mi truco Para difuminar estos coloretes Es echar un puntito En la zona donde tú quieras el colorete Yo me lo suelo explicar aquí Pero también A la gente que le gusta aquí Pues bueno Si tú quieres en las manzanitas En la manzanita Y si quieres aquí Pues aquí Y una vez que tienes ese punto Con la brocha Muy suavecita Muy suelta No agarrando así Sino sueltecita Das como puntos Para que como que Se extienda Vale Cuando ya tienes todo el cerco ahí Con la brocha también suavecita Lo vas trabajando Y la verdad es que Lo tienes Porque Se difumina Y se integra Rapidísimo Yo os dije que a mí este producto Me parecía muy interesante Me gustaba mucho Me llamaba la atención Y me ha encantado probarlos Tengo todos los tonos Que tienen por el momento Y la verdad es que me gusta Me parece un producto Muy muy versátil Porque como os digo siempre Yo A mí este tipo de productos En gel En crema y tal Me gusta usarlos Me gusta usarlos para otras cosas Pues yo ahora mismo Por ejemplo Uno de los tonos Lo llevo en los labios Lo llevo en el colorete Y lo llevo de sombra de ojos Y fijaos que es que Rápidamente Te haces un maquillaje Que A ver No es Dices No es maquillaje de profesional Pues no Pero para un momento Yo creo que queda fenomenal Y como son Tan resistentes Y tan ligeritos Tienen esa pigmentación tan fuerte Con un producto Que en realidad No te deja Pesadez en la piel Pues Tienes una larga duración Y fácil de difuminar Y demás Con lo cual No tengo que Me gustaron los otros cuatro tonos Estos que son más potentes Son como más mi rollo La verdad El tono ya digo Risky Business Es que lo amo Porque es que es precioso Y nada Que me gusta mucho este producto La verdad No os puedo decir otra cosa Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya resultado interesante Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribiros a mi canal Que me hace muchísima ilusión Y me anima a seguir Seguiendo los vídeos Si tenéis alguna duda O un comentario Alguna idea de algún vídeo Que queréis ver en el canal Dejádmela abajo Estoy en todas las redes sociales Tengo cuenta en Facebook Instagram y Twitter En todas Soy Mablasanca Y me podéis seguir por ahí Nos vemos en el próximo vídeo Sed muy felices Chao